como agentes seguimos haciendo reacciones de palmas de mallorca que estamos en la cueva muchas gracias por los 52 mil muchas gracias a toda la gente que está apoyando ahí vamos con otro pedido de nuestros mecenas de nuestros patreons ahora le toca el turno a mi amigo otos nights gran nick gran nick muchas gracias a toda la gente que está ahí digamos y que aporta muchísimo todos y están todos súper movedizos súper digamos activos en todas en toda nuestra base que conocemos 20 lugares para ir así que hay un mundo hay en discos aprovecho que vayan a conocerlo aunque sea que no se van a arrepentir a ver qué pidió el amigo otos nights vamos con los bunkers y el tema me muelen a palos vamos a darle ahí tenemos esto por aquí cortamos la música luego con más agilidad vamos está en tu río y la batería la batería suena súper industrial un sonido sucio no en el medio a propósito las dos guitarras haciendo el mismo dibujo como si sería un la misma melodía va haciendo el bajo y las dos guitarras de los costados pero tiene hasta fus las dos guitarras de los costados bien furiosas enojadas y vamos a ver cómo sigue la canción pero me gusta mucho cómo arrancó ese toque no de esa esa mezcla con esa batería como si estaría dentro de un baño rebotando por todo lado muy sucia en el sonido con la digamos la típica digamos producción del rock and roll que son dos guitarras a los costados el bajo haciendo el mismo dibujo de las guitarras y la batería como digo esta media como industrial ota así bien 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 sucia amanecer y parece que está todo mal sería tan absurdo hablar de cosas que no cambiarán largas caminatas doy cada día para trabajar pese a todo yo estoy bien pero luego se me va a pasar fíjense que las voces aquí me están metiendo una voz que digamos la normal que creo que es no mauricio sería francisco francisco durán casi seguro porque está este no es no es lópez lópez es mucho más rock and roll este tiene una voz mucho más nasal está buenísimo porque hay muchas diferencias no y está haciendo como un una armonización de voz fíjense pero estos audífonos y no estamos liquidados muchachos pues si no lo van a escuchar seguro hay una voz que está haciendo como una como una octava pero muy muy fina atrás y muy baja en el volumen digamos está muy superior la la voz que está principal digamos y la otra muy detrás si no si no tiene audífonos no lo van a empezar a alcanzar a escuchar ahora siendo una armonización exquisita no y está muy buena bien oscura como entró la voz es porque todos vienen graves pero le da ese toque la la armonización de la segunda voz preste la atención a ese tema ahora vamos a ir un poquito más atrás para que se fije en esa 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 grabación doble día para trabajar pese a todo yo estoy bien pero luego se me va a pasar y la misma cara desde ayer cayó sin una razón y solamente para complacer quien me puede asegurar que me dices toda la verdad no me des la misma mano con la que no me dejas ganar escucha la suciedad de la batería me duelen a palos me pegan por la espalda acá donde se destaca digamos donde se destaca francisco francisco cuando hace esos estiramientos y eso tiene ese plus y para eso está su voz mucho más dada no que que álvaro tiene más ese rock and roll para esas partes más cortadas no acá mauricio cuando hace ese estiramiento queda tiene una melodía excelente no francisco y espectacular basualto acá está haciendo una batería buenísima está buenísima porque está re bien sucia y está muy buena la letra la letra de estos tipos son grandes compositores grandes compositores lo que digo lo que digo lo mismo que digo de los tres lo puedo decir de los bunkers muy pocas canciones malas tienen muy pocas he escuchado discos enteros ya le he analizado y las 12 temas que le he reaccionado no había punto flaco increíble esta es una producción mucho más nueva se nota en el sonido que tenían las guitarras muy sucias también con mucho fus y acá hay mucha oscuridad hay mucha oscuridad en la parte ahora no hay armonía se están haciendo los estiramientos clásicos de ellos es bien vitelianos bien ingleses pero en la parte anterior no están haciendo otra otra mezcla de música con las guitarras totalmente distintas no sus típicas guitarras con sonidos con el sonido de dry clásico esta es una composición totalmente distinta a muchas que escuchamos de ellos me gusta mucho que tenga esta pluralidad no y al tener dos voces tan distintas aquí digamos francisco está digamos mostrando todos sus digamos todos sus dotes a nivel a nivel como cantautor digamos porque creo que esta canción está creo que por lo que vi ahí abajo si estaba compuesta por francisco y por mauricio por los dos me mueren a palos y ya no se va a dar la derecha y casi seguro que acá mandaron una bandolina al medio están pegando una variación de sonidos increíble una guitarra confusa una bandolina después a este lado metieron un tecladito en la parte de como si podría decir el estribillo con la parte que tiene la única que le da un poquito más de claridad a la canción sino es bastante oscura el de por sí sobre todo la batería le da ese toque industrial basolto es un baterista digamos con mucha mucha amplitud y es un baterista que te tira para adelante es un baterista con mucha fuerza fíjate que cortante que lleva el ritmo y a un muy buen tempo lo que digo es un tipo con mucha inventiva y con no gran baterista que va a hacer unos pero el arreglo que te lo hace te lo hace con una elegancia exquisita buenísimo y bueno lo que digo Gonzalo siempre aquí en esta canción nos está digamos destacando porque va haciendo casi el mismo dibujo que van haciendo las guitarras o sea que va tapado y va haciendo digamos una canción de apoyo a nivel del bajo y digamos aquí digamos Álvaro no sé si estará haciendo la segunda voz que le están haciendo a Francisco y es una excelente composición fíjate que presten atención a las letras que están muy buenas los juegos que están haciendo líricos están muy buenos no me vuelvas a decir que recoja lo que te sobró sé que son dos voces no me puedo costurar a mirarte y no sentir record nunca hemos ganado nada ni tampoco vamos a ganar totalmente tirada a la derecha pesa todo yo estoy bien pero luego se me va a pasar me muelen a palos escuchen el tecladito que está tirado a la derecha esto tiene un super super ahí es una mezcla esta total acá cambiaron la sonoridad totalmente debe ser uno de los últimos discos ponganmelo en algunos comentarios pero deben ser uno de los últimos discos como vamos a ganar pese a todo yo estoy bien pero luego se me va a pasar me muelen a palos me pegan por la espalda me muelen a palos qué combinación sonora un teclado totalmente de pechmow en el sonido con una bandolina en el medio con una guitarra azul y una batería industrial locura total acá estaban digamos buscando sonoridades por todos lados en el estado de haber sido su último disco casi seguro buscando ya sus aventuras individuales cada uno poniendo su granito de arena me parece a mí después ponganmelo en los comentarios quizá me equivoco uno de sus segundos discos no sé porque puede ser también pero me encanta me encanta y como estaban abriendo el abanico de la sonoridad y como estaban mezclando ya no eran más la banda totalmente inglesa acá hay muchísimas sonoridades distintas hay electrónica en una punta me encanta la producción la canción es súper súper digamos en lo que es el estribillo comercial mezclado con una oscuridad tremenda lo que es el estrofa una canción muy difícil de ensamblar y hacer todo una misma un uno digamos la composición esta es muy compleja de ensamblar y quedó muy buena muy buena estos tipos son unos cracks tremendos tremendos en el tema de la composición acuérdense del Patreon hagan como el amigo Otos Knights que pidió este pedazo de canción y acá arriba le va a salir un tutorial para ver cómo nos juntamos todos ahí en el Discord y hacemos esta hermosa comunidad que tenemos y no pregúntale al amigo Otos Knights cómo la pasa gracias a todos por el apoyo también en Instagram y por en todos los lugares que dejan mensajes en la comunidad en todos lados es exigente y y y No estoy seguro si es un sitar O si es una bandolina Puede ser un sitar Vamos a jugar aquí Citar o bandolina Dejen todos los comentarios aquí A los que le pegan A los tres primeros que le pegan Le vamos a regalar una reacción para el sábado En el directo Así que estén atentos en esta canción A todos los que vean esta reacción Bandolina o citar El que le pega Le regalamos una reacción Porque vamos a regalar para alguna gente que no tiene dinero Y que está todo ahí apoyando siempre Aparte de lo que anotamos las canciones que piden Y hacemos en la semana Vamos a dar también eso Porque queremos que todo el mundo la pase bien en los directos Así que acá, bandolina o citar No estoy casi de un examen Una vez más Una vez más Una vez más Una vez más batería a su final se cerraron la puerta increíble esta canción es totalmente digamos es como una montaña rusa impresionante las mezclas de oscuridad de claridad de coloridad viteliana con la batería totalmente digamos con base de industrial sucia las dos guitarras con fús tremendo puede entre un teclado el estilo de pecho móvil a la derecha, una mixtura y es muy complicado mezclar todos estos géneros, mezclar toda esta sonoridad todo este tipo de instrumental es muy distinto, muy difícil esta gente son unos magos de la composición, de los arreglos y te pueden meter todas estas sonoridades todos estos géneros juntos en una canción y te hacen un digamos un elemento único espectacular hermosa canción entonces, grande Otos Night muy buena, me muelen a palos de los búnkers, gracias gente Arrivederci